que tal amigos que gusta que nos acompañan en un episodio más de cosa de dos en esta ocasión el tema va a estar muy muy bueno y me encanta que nos acompañen yo soy Ana Yancy Moreno y estaremos hablando sobre el duelo después de una ruptura el duelo después de una relación que tanto nos debemos quedar solas que tanto nos debemos dar tiempo es mejor que un clavo saque otro clavo o que hay que hacer bueno pues tenemos invitada el día de hoy a mi queridísima Fernanda Albor bienvenida querida Fer y entonces bueno pues resulta que a ver a veces tenemos relaciones como muy largas no hay personas que llegan a tener relaciones de de diez años no se casan y luego terminan y es como pues un divorcio no y es muy doloroso y demás hay otras como una tía mía que ya murió que ella fue novia creo que 70 años nunca se casó con ella el hombre pero bueno siempre fue honor total cada quien sabe cómo se acomoda pero el punto es que hacemos tú que sugieres tú cómo viviste el tema de una ruptura de una de una pareja en la cual ya vivían juntos y demás ya había sueños y de repente pues de un día para otro vaya jíjole yo creo que también depende mucho la edad y la madurez que tenemos en el momento porque yo por ejemplo tuve una una pareja con la que duré tres años y viví con él y justo fue con la pareja que yo llegué a querétaro y si justo y duré tres años y medio con él pero yo estaba muy chica ok y está chica ahorita está mucho más chica tenía creo 24 entonces justamente yo creo que en ese tiempo que no es como tan inmaduro no sabes vivir como un duelo o te duele demasiado bien ese duelo es como no y conforme vas creciendo te vas como adentrando en esas cosas de que si el yoga que si vive tu duelo cierra tu ciclo y aprende a vivir ese momento porque yo creo que de joven uno lo vive de así métete a la fiesta emborrachate y eso es todo lo que tienes que hacer no y ya de grande si lo lo vives más en el tema de ok vive tu duelo vive tu momento tómalo tómalo de esa manera no yo por ejemplo con esta persona todavía tengo mucho mucho trato y yo creo que yo viví mi duelo mucho después de ese tiempo o sea yo tuve una pareja corte con él y yo creo que después de ese tiempo yo tuve como mi duelo de ese anterior o sea como de decir no si es que si me quería y porque todavía después de que yo rompo con esta segunda persona a ver a ver ya me hiciste volar el que llegas aquí a aquí tres años terminas con él termino ando como a los cuatro meses con otro ok y termino con él pero él duramos poquito como seis meses termino con él y yo terminando con él a mí me sorprendió mucho porque cuando yo terminó con él fue como un truene medio desastroso y yo en mi en mi drama de es que fue un truene muy desastroso y bla bla justo voy en mi drama y en mi llanto y aparte se me truena una llanta o sea todo me pasó ese día y justo le marco al primero de oye me puedes ayudar se me truena una llanta porque aparte yo no conocía a nadie aquí ok y él me dice sí ya voy para allá ahorita te ayudo no sé qué y entonces llega y me ve y yo así en un mar de lágrimas y yo gracias y me dice ah seguro está llorando por un idiota pero ven y ya me abraza y después de eso yo regreso a mi casa y dije demonios realmente si me quería no este bueno y ahí o sea tú lo dejaste tú lo dejaste tronamos porque realmente yo creo que la inmadurez del momento serán muchas cosas que fue como mutuo y entonces ahí fue como decir chin no 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 compaginábamos y no vamos a estar juntos pero qué doloroso y ahí fue donde me quedé como ese tiempo sola un rato y donde ya tuve mi duelo y donde dije qué feo que no que no pudimos estar juntos qué triste y si me quería no y ya ahora sí fue como ese dolor de a qué triste es que es que lo que lo que pasa es que todos tenemos un proceso distinto no todos actuamos de diferente manera pero obviamente cuando terminas una relación hay un duelo y lo hemos hablado aquí vemos y lo hemos escuchado muchísimo o sea lo primero que uno busca en muchos casos es evadirse no entonces por eso es que de repente los hombres andan mucho de fiesta de repente las mujeres también andamos de fiesta o luego luego porque no ya te encontraste alguien y lo sustituyes por este este tema de un clavo saca otro clavo pero la realidad es que a ver el corazón no se le olvida a usado es nuestra contisca diga ya paso a menos de que de ver a ser sea un noviazgo de un día y que también hay unos que si le como como le dije que si no 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 siempre no y eso ya es otra cosa no pero entonces si requieres de un tiempo al corazón no se lo olvida y te lo va a hacer vivir en algún momento o sea en un año en seis meses pero en algún momento va a llegar este este duelo no este duelo que empieza contra una negación y que tiene pues diferentes etapas y que no tiene que ser que vas pasando etapas y ya check, otra etapa, check no, puede ser en un día todas las etapas juntas, puede ser un día en el que te sientes bien y demás, pero entonces cuando nosotros decidimos no vivir el duelo no darte un tiempo, pero aparte no vivir el duelo tampoco es como, ay, me voy a sentar a doler y entonces voy a estar llore y llore no, el duelo simplemente es un momento de reconectar contigo de darte cuenta que sí que no, agradecer a la persona que se fue, digo, hay algunos a los que de plano no hay nada que agradecerles, pero hasta sí hay que agradecerles porque te dejaron una enseñanza, una experiencia y de aceptación y de tranquilidad y decir, ¿sabes qué? pues agradezco lo que me dejaste lo que me enseñaste lo que no quiero sí, porque aparte todos puedes aprender algo de ellos y decir, oye, pues mira tuve muchas cosas porque hasta eso, hasta los que fueron como algo malo siempre te dejan algo son los mejores maestros al final de cuentas exacto, siempre dicen que son tus maestros de algo no maestro de paciencia, maestro de algo pero algo te dejaron algo te dejan y ahí está esa parte de agradecimiento yo creo que es muy importante que sí te des ese espacio y a lo mejor puede ser mucho más rápido y demás pero no andar buscando, ¿no? porque si te sales luego, luego de cacería a ver, todos podemos casar en la vida, ¿no? entonces te sales arreglada, guapísima, seguro que sí, pero ¿quién dijo que no? si vas a encontrar a alguien más pero entonces, y probablemente digas, no, sí, porque nos pasa ¿no? claro, o sea este, este si me abre la silla este si paga la cuenta y entonces ya el otro pobre era absolutamente una basura y este es guau, super guau, super guau al final de cuentas ni era guau el nuevo, el otro no era tan basura y al final de cuentas terminas con ambos y te encuentras con el duelo doble que sí se me hace peor en la vida porque a mí me sucedió yo terminé una relación muy larga pero muy larga y a los 20 días tenía al nuevo novio ¿cómo? porque lo hiciste, Nayancey o sea, de verdad, no no estás preparado dicen que incluso tu cerebro no ha entendido que ya no estás con la otra persona piensa que sigues con este o sea, es todo todo un tema la manera en la que funciona el corazón y el cerebro y demás pero sí, no hay para qué no hay para qué sea tan rápido en tu caso no fue, no fue de la noche a la mañana pero sí te encontraste con un duelo doble y luego aparte te confronta con el que parecía que sí era el que te quería ¿no? exacto sí, no, no y a veces te pasa a mí me ha llegado a pasar hasta al revés la parte en la que cuando te topas con el que dices ah, este se ve que es mejor que el que tenía al revés ajá te toca que te das cuenta y dices oh, oh este era más patán que el anterior qué triste y ya dices mejor siempre muchas gracias joven hasta luego y todavía regresas más decepcionado a tu casa y dices híjole creo que sí era el bueno el que tenía qué triste y todavía llegas más decepcionado más desilusionado entonces yo también creo que es muy bueno eso y justo lo que lo que tú comentabas como de reconectar pero contigo contigo de volver a decir ¿sabes qué? soy suficiente mujer soy buena soy esto soy lo otro y ¿sabes qué? no necesito buscar a alguien ahorita lo voy a encontrar en el momento a mí alguna vez me dijeron algo que era muy cierto me dijeron es que tú tienes una cierta lista de quiero un hombre guapo quiero un hombre fiel quiero un hombre así quiero un hombre así claro pero ¿qué te asegura que el hombre guapo fiel esto y el otro se va a fijar en ti cuando llegue si tú no eres una mujer guapa, fiel, honesta trabajadora quieres un hombre así entonces tú sea una mujer así para que cuando el hombre así llegue también vea que tú eres ese tipo de mujer y entonces hagan match claro y además ser ese tipo de mujer por ti sí, claro porque porque sí o no sí tenemos claro de repente que queremos ay bueno a mí me gustaría ser más disciplinada pero me gustaría hacer más deporte me gustaría estar más fit me gustaría leer mucho más me gustaría hacer otra carrera o sea hay cosas de mí que aún no hago y que me encantaría hacer entonces sí, está padre que te arregles y a lo mejor oye cuando terminas una relación por ejemplo es un muy buen momento para reinventarte también físicamente ¿no? a ver entonces me voy a dar tiempo para entrar al gimnasio pero para mejorar mi alimentación porque te puede pasar al contrario ¿no? o sea puede ser como que la vida no vale nada y agarro el helado y agarro los pasteles y demás entonces siempre como si centrarte en a ver aquí quién es la que importa aquí quién es la protagonista pues yo mira entonces a trabajar por mí el otro día estaba en una conferencia y hablé algo que había leído ¿no? que imagínate de repente que pasas por un gran teatro por el teatro así más maravilloso del mundo y de repente dice así en la marquesina la vida de Ana John C. Moreno la vida de Fernanda Albor entonces ¡guau! y te metes y te metes a ver la vida de cada lo cual y entonces resulta que no pues que el protagonista es este malvado que te dejó y que se fue y tú sales ahí atrás o sea llore y llore no ¿cómo? la que tiene que brillar eres tú la que tiene que estar bien eres tú y a veces en nuestra vida le damos el plano o el primer papel el protagónico a la persona que nos hizo daño y como por hay que trabajar en uno y entonces las rupturas para eso sirven para esto reinventarte hacerte pero la mejor versión y entonces sí salir ya con más fuerza ¿es tan normal llorar? sí claro que vas a llorar pero pero ya como que un tiempo ¿no? no sé algunas mujeres María Félix decía que el primer día o tres días para llorar sí porque porque no te puedes estacionar tampoco eso también ojo es súper malo quedarte estacionada en el dolor y en es que si era el bueno no pues no sabemos sí no porque aparte siempre dicen siempre vendrá algo mejor ¿no? siempre llega alguien mejor siempre por algo bien dicen que te quitan a las personas porque escucharon conversaciones o cuestiones que tú no sabes ¿no? y que siempre va a venir otra persona mejor a tu vida y era por algo que esa persona se está yendo y siempre viene otra persona mejor yo creo que el duelo siempre es bueno pero justo enfocado hacia algo positivo un duelo positivo un duelo en el que tú hagas cosas positivas en tu vida en el que justo también aprendas de lo que hiciste mal en la relación de los errores y de las cosas que no porque hay relaciones que ya no puedes salvar y que ya no puedes salvar porque por ejemplo fue una falta de confianza porque tanto tú como él traicionaron a lo mejor no sé te estuviste mensajeando con alguien él igual y por eso y por eso los dos rompieron eso no porque hubo una infidelidad o sea hay cosas que sí rebasan hay cosas que ya no tienen solución y como yo también siempre digo porque a veces por no vivir el duelo por no quedarte solo un ratito por no, 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 no empiezas a obviar muchas cosas a perdonar a pues a relajar los límites entonces no, 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 no no se vale que tengas que hacer una cosa así solamente por el hecho de no quedarte sola y si hay faltas de respeto y situaciones pues no las puedes perdonar las pasas una y las pasarás para siempre exacto sí, porque el miedo a la soledad tampoco está está bien entonces esos mismos temas es como reflexionar y decir ok ¿qué tengo que quitar o que cambiar en mí? o ¿qué estoy haciendo mal en mí? también valorarte aprender a valorarte y decir ¿por qué me relajeo? porque tengo miedo a la soledad no estoy valorándome no me creo suficiente mujer estoy permitiendo que él no me valore lo suficiente ¿qué está pasando conmigo? ¿no? ¿qué está pasando con mi autoestima a lo mejor? y también ¿qué errores cometí en la relación? ¿qué debo de cambiar a lo mejor para pues que mi siguiente relación sea más sana? claro oye y entonces terminas con uno cuatro meses estás con el otro se porta medio patán y luego el otro te llega a salvar con la llanta y ta 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 y luego ¿cuánto tiempo pasa para que inicies una nueva relación? de ahí ya pasaron como de ahí ya pasó más o menos como el año para que yo iniciara una nueva relación claro suena así como tremendo como un año por ejemplo a mí me sucedió ¿no? que esa como digo cada quien puede actuar diferente pero si me empecé a dar cuenta como que ya estaba pues no como que conformándome con lo que hay no 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 sé que alguien pase y pues ya aquí está ¿no? entonces dije no 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 y yo decidí tener un año de celibato ¿no? entonces estuve así como tranquila como trabajando en mi celibato o sea nada no novio no 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 este no salidita saber qué pasaba no o sea era nada de nada de nada de nada y de repente cuando cuando pasó o a lo mejor no fue un año fueron un poco menos de un año pero de repente ya o sea salgo un día y conozco una persona que bueno fue fantástica pero fíjense el trabajo que ya había yo hecho en mí ya me había hecho ser todavía más exigente y entonces o sea empiezo con esta persona como entre que tampoco nunca nunca me dejó que ser mi novia pero ya lo daba por hecho ¿no? y entonces a la semana o dos semanas dije no 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 está padre no está bien porque de nuevo estás con lo que hay con lo que te tienes que conformar entonces todo ese estar contigo estarte conociendo y demás pues te hace de repente sí fijarte con qué persona sí y con qué persona no aunque los terapeutas te dicen muchísimo me acuerdo de una anécdota de una persona que todo el tiempo atraía a hombres agresivos ¿no? y entonces todo el tiempo y agresivos y agresivos y agresivos y agresivos entonces empieza ella a ir a terapia tiene herramientas para alejar a sus hombres agresivos y de repente conoce a otro y entonces este hombre bueno a ella le parecía fantástico primer salida él no me acuerdo qué cosa le dice y la baja del coche y azota la puerta entonces esta luego dijo red flag por supuesto entonces ¿sabes qué? no me voy a mi casa no voy a salir contigo ta 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 llega con el terapeuta y le dice es que ahora ya estoy sana ya me curé porque detecté de inmediato que este hombre iba a ser agresivo no si lo sigues atrayendo sigues estando en el mismo tema aunque lo detectes sí que bueno ya lo detectas ya te la evitas pero si vuelves a atraer personas así sigues con el mismo tema quiere decir que sigues ajá no lo has arreglado sí claro porque sigues atrayendo lo mismo no y dicen que cuando tú aprendes a querer y a convivir con tu soledad ya tú decides con quién compartir tu tiempo ya no es tienes miedo a esa soledad porque cuando tienes miedo a la soledad solo buscas con quién compartirlo porque necesitas tener a alguien ahí ya es como de no solo no quiero estar sola con quien sea pero no quiero estar sola en cambio cuando aprendes y quieres a tu soledad a mí me dice una amiga es que de verdad yo disfruto ir sola al cine no me genera un problema yo puedo ir sola a una función de cine y no me genera un tema de ay pobrecita estás sola yo lo disfruto en serio y de verdad oye pero la que está luego no ayuda o sea llegas así a la taquilla y un boleto sí es como digo sí uno solamente un refresco en serio sí la gente es también juzgamos demasiado pero la verdad es que cuando tú aprendes como que todo eso resbale y que aprendes a ser feliz porque la gente sí es y aparte no no me digas que no pasa pero tú vas sola a un lugar ves sola a tomarte una copa ves sola a una sala de cine ves sola a cualquier lugar y luego luego no falta cualquier hombre que esté de oye pero porque es sola claro porque te ven vulnerable y porque parece que andas como buscando además o sea el estar a ver es una elección también el estar sola ¿no? y no significa estar sola con que estoy tan sola y nunca hablo con no porque si tienes familia porque si tienes amigos porque si tienes amigas ajá pero es no estar en pareja esta parte me parece patética ¿no? de muchas personas que es como no es que si si te vas ¿qué voy a hacer? no, 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 no no me puedo quedar solo y no son las mujeres o sea conozco hombres que bueno pueden darles su alma al diablo con tal de no pasarse un fin de semana solos en su casa ¿cómo? en mi casa y si cuando terminas una relación sirve para eso también para que reconozcas rincones en tu casa para que reconozcas espacios para que te veas donde realmente estás cómoda porque a veces estar en una relación no significa para nada estar cómoda es como hay una obra de teatro ¿no? que se dice que se llama se busca busco al hombre de mi vida marido ya tuve o busco al hombre de mi vida pues novio ya tuve o sea no significa no es que no es que están plenas pero es también como como un tema como un constructo social ¿no? o sea como ¿y por qué no tienes novio? ¿y por qué no te has casado? entonces todo eso es lo que en el momento justo en el que terminas vienen a tu cabeza los fantasmas los constructos todas estas ideas que te han metido y es como chin voy a estar sola y luego peor si viene navidad uy es que qué pésimo terminar en noviembre de verdad o sea en octubre noviembre esas temporadas en las que sabes que vas a tener que ver a la familia que vas a tener que o sea enfrentar el decir estoy sola feliz soltera y ¿y qué tienes? y es que yo creo que son también mucho como como te educan las generaciones de antes las abuelitas ¿no? yo recuerdo antes de que justo fuera con ese novio y que yo viviera con él mi abuelita siempre era de que ay nenita ¿y cómo estás? y no sé qué yo bien abuelita y tú no bien este ay nenita ¿y cómo te va? y yo mucho trabajo abuelita gracias a Dios para mí era como lo importante ¿no? porque ya las generaciones de ahorita estás enfocada como al éxito al trabajo a lo profesional a la escuela y te dice ay bueno ¿y qué tal el novio? yo no abuelita pues ahorita no ay nena yo le estoy rezando mucho a Dios para que te consiga un novio pronto y yo le decía abuelita ¿pero para qué quiero un novio? o sea yo quiero mucho trabajo rézale para eso ¿no? ay no nena pero ¿y el novio? y yo ¿para qué quiero un novio? ¿no? pero las generaciones de antes eso era o sea el punto era el paquete que ellos buscaban era el novio la casa y los hijos y ya claro el buen partido y demás y sí las cosas van cambiando sin embargo la verdad es que todavía en muchos casos cuesta trabajo o sea todavía hay como que chin tengo una boda y no tengo novio bueno pues siempre hay un buen amigo siempre hay no sé alguien que te puede acompañar pero que no este miedo esta ansiedad que no es más que miedo al futuro pues te haga estar y permanecer en un lugar donde no quieres estar o emparejarte con alguien con quien pues ni al caso o sea simplemente es como ¿a qué hora? yo pensé que podíamos estar juntos este hombre y yo no puede ser y definitivamente luego la familia no ayuda ¿no? porque luego es el típico novio que no te agradaba con eso de los duelos no apoyan porque tú estás en tu duelo tomando tu tiempo y es como de ay ya no va a venir Juan también que nos cae a Juan ay no bueno bueno consíguete uno que se parezca a Juan para que ya venga él cantaba bien padre consíguete otro que toque guitarra porque bueno a mí me tocó uno que cocinaba cocinaba delicioso y le hacía a toda la familia pero lo que quisiera como personalizado y entonces de repente llegábamos a mi casa de campo y era como que ¿y quién nos va a cocinar? ¿cómo nos cocinaba el tan maravilloso? entonces sí o sea como que te quedas no pues aparte de todo ya me quedé sola y luego ahí está con ni quien me cocine ni quien me cocine entonces no la neta no hay que meterse no se debe de meter la familia en eso de es que este era el bueno como lo dejaste por ejemplo mi mamá mi mamá novio mío o de mis sobrinas o de en el caso de cuando mi hija no estaba casada o de quien sea o sea siempre casi se acaba enamorando ya de ellos entonces para terminar es ay no por favor o sea si la de la relación soy yo sí claro sí luego te van a decirle oye no le digas nada o sea es su tema es su problema nosotros si tenemos como ese punto en la familia de ya no está nadie menciona y hasta de broma lo comentamos no de siempre foto familiar y siempre decimos de broma ok las parejas en la orilla para que si alguien termina se recortan de acuerdo ya saben o una con parejas y otra nada más sí sí o sea yo tengo una de una boda que ay por favor no puedo creer que no hay una sola foto libre no no puede ser no puede ser entonces sí hay que hay que poner atención y otra más aparte de o sea porque esto es el trabajo que hace una o uno cuando terminas una relación eso es algo responsabilidad propia pero ya que estamos incluyendo la familia y demás por favor o sea ya que llegas con alguien más que quizás ni siquiera era tu novio era como un que de o no sé y de repente es como ay pero que bien te ves que bueno que bueno casi casi que te están haciendo el favor entonces o sea ya el hombre sale en primera como que dice puta que me van a casar y en segunda es como que dice no o sea esta pobre está urgidísima y yo la vine a salvar si yo soy aquí el salvador o las típicas de que ya lo presentaste y le cambian el nombre y le dicen el nombre de Lesto eso sí que es aguantar bueno pues ya te tocaba lo siento pues bueno llegamos al final del programa y bueno lo que hemos estado hablando en esta ocasión es cómo podemos vivir un duelo qué hacer después de terminar una relación pero definitivamente lo que no es recomendable es salir corriendo para sustituir a la persona que se acababa de ir hay que parar tantito hay que darnos un momento un tiempo unos días unos meses lo que cada quien requiera para poder reinventarnos hacer y sacar nuestra mejor versión y de esta manera atraer también a la persona que matche perfectamente gracias a ustedes también muchas gracias y bueno pues nos esperamos nos esperamos en un siguiente episodio de Cosa de 2 ¡Gracias! Unosierd 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 Unosierd